Es difícil, es difícil porque hay compañeros que tienen hijos que dependen de este sueldo. Muchos optando por la decisión de irnos del país. Otros por buscar, que sabemos que es complicado a estas alturas. Disculpe. Pero, pero bueno, toca seguir adelante. Los venezolanos somos guerreros, ¿no? Pero, claro, toca seguir. No hay opción. La opción es seguir adelante y no dejarles el camino libre, porque esto es político. O sea, no hay otra respuesta. Por pensar diferente nos están votando. Eso es todo, eso es todo lo que pasa con ellas. Que no aceptan que pensemos diferente, que no nos guste su manera de actuar, que el país les quedó grande. Eso es lo que pasa. Y bueno, seguir adelante porque no hay opción.